mis universo ha causado polémica recientemente al incorporar por primera vez en su historia a dos mujeres transgénero pero qué empresa está detrás de mis universo y cuáles son los números de este negocio este concurso de belleza pertenece a la agencia de talento william morris endeavor entertainment o también conocida como wmi cuyo corporativo se encuentra en beverly hills california aunque se fundó en 1898 en nueva york dentro de las personas que han desfilado por wmi se encuentran charlie chaplin elvis predley y marilyn monroe además de ser dueños de las peleas de artes marciales mixtas ufc esta agencia privada es decir que no cotiza en la bolsa tiene una evaluación de 5 mil 500 millones de dólares y un flujo operativo de 400 millones de dólares por año según los datos más recientes publicados por fortune su subsidiaria mis universo que se realiza desde 1952 tiene un presupuesto anual de 300 millones de dólares y está basado en nueva york inclusive este certamen le perteneció al presidente donald trump de 1996 a 2015 la participación de las dos mujeres transgénero mis españa y mongolia podría ser una estrategia de mercadotecnia ya que en su edición en 2017 sólo poco más de 4 millones de personas vieron este programa en eeuu cifra que se compara con las 40 millones que lo hicieron en 1974 así que ya veremos si con esta apuesta wmi logra revivir el negocio de mis universo que se llevará a cabo en bangkok tailandia en diciembre de 2018 les recuerdo mi cuenta de twitter que es arroba un bajo jose perales y en facebook y youtube me puede encontrar con mi nombre bueno y y Gracias por ver el video.